Buenas tardes, señores, todos. En nombre de la República Bulgariana de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa presidida por el Canciller Jorge Arriaza en el marco de su visita de trabajo a la República Islámica de Irán. A continuación, palabras del Canciller Jorge Arriaza. Presidente de la República Islámica de Irán, Presidente Hassan Rouhani, aquí hemos podido informarles los avances durante el momento de desistir. Salam, sabros bien para todos ustedes en Irán y a todos ustedes en el país en Venezuela. Gracias. 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 Como ustedes saben, Venezuela promueve la paz no solo como una política nacional, sino como la geopolítica necesaria. La paz, la estabilidad, para lo cual es respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y es algo que hemos compartido con el Ministro de las Relaciones Interiores, el Ministro Jabal Zarif. Lo hemos compartido con los ministros con quienes nos hemos reunido en esta reunión y con el Presidente Rouhani también. Gracias. 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 Y en ese sentido, respetar la soberanía, los propósitos internos de los países, de los Estados. Respetar los territorios y, por supuesto, condenar acciones que violentan esas soberanías, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, los bloqueos o las acciones violentas completamente fuera de la Carta de las Naciones Unidas, como el asesinato, el martirio del Mayor General Qasem Soleimani y sus acompañantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por la agencia F, señora Marina Miguel. Buenas tardes, señor Partidel. Yo quería preguntarle por los últimos acontecimientos relacionados con Juan Guaidó. ha estado presente en esta conferencia en Colombia va a acudir al foro de Davos se anunció también que el presidente de la diplomacia europea va a recibirla en Bruselas ¿qué opina de estos movimientos? ¿y si cree que podrían dar estos movimientos para reforzar la figura de Guaidó algún resultado? Mire, la verdad es que nosotros estamos concentrados hemos visitado China nos reunimos con el vicepresidente de China con el canciller ahora con el presidente de Irán con su canciller, con otros ministros y estamos concentrados en los grandes temas de Venezuela si Estados Unidos quiere pasear a su títere para mostrarlo bueno, es un asunto del señor Pompeo y de su paterno si quieren en Europa reunirse con el títere de los Estados Unidos bueno, de verdad que es poco trascendente para nosotros nosotros estamos concentrados en ver cómo a pesar del bloqueo contra Venezuela podemos satisfacer las necesidades en alimentación en salud en vivienda en servicios del pueblo no se imagina usted cuán difícil es Irán bien lo conoce poder satisfacer las necesidades de un pueblo cuando su economía es sujeto de agresión de restricciones cuando le es difícil importar pagar hacer transacciones en el mundo los grandes temas de Venezuela de la sociedad venezolana son cómo reactivar su economía cómo avanzar este año como lo venimos haciendo desde el año pasado hacia la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional a través de las elecciones parlamentarias esos son los grandes temas de Venezuela y en esta dirección estamos trabajando muchas gracias 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 por la agencia Irna señora Niloufar Shirazenga muy buenas tardes señor ministro gracias buenas tardes mi pregunta es que a pesar de las actividades de los medios occidentales de la agencia de noticias de los países occidentales que ellos están tratando de mostrar una figura falsa de Irán ¿usted cómo piensan todo esto? ¿y cómo piensan que ellos están cómo están tratando y otra parte de mi pregunta es sobre aunque ustedes también eran confiados sobre los asuntos culturales económicos y políticos de ellos bueno los países que son agredidos los países que contracorrientes asumen la defensa de sus pueblos los países que le plantan cara al imperialismo son sujetos de campañas mediáticas psicológicas para distorsionar sus realidades para tergiversar sus verdaderas sin enfrenta a occidente es sujeto de cualquier tipo de campaña de desinformación de fake news esa es la realidad y hay que entenderlo y hay que hacer un gran esfuerzo de los medios de comunicación de estos países y los medios de comunicación alternativos en el mundo para que a pesar de los grandes recursos que el mainstream media los grandes medios de comunicación le destinan a la desinformación a la mentira podamos hacer saber la verdad la verdad con las cosas positivas con los elementos negativos la verdad es la verdad y ese es el gran reto que tenemos los países agredidos el poder hacer llegar nuestra verdad tenemos un gran reto de los pueblos que nos vamos a hacer el gran reto de los pueblos la final Gracias. 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 El gobierno que promovió los grupos terroristas, además en un ataque traicionero, asesina al general Soleimani y sus acompañantes, que eran quienes combatían y seguirán combatiendo sus compañeros de lucha contra el terrorismo. La república islámica de Irán tiene que defender su soberanía, tiene que defender el derecho a la paz en la región y tiene que seguir evitando que el terrorismo avance en la región. Un gesto de debilidad de Irán luego del ataque contra el general Soleimani hubiese sido la puerta abierta para un conflicto regional y para el avance del terrorismo. Y creo que la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la respuesta de Irán, habla por sí mismo. Esa respuesta evitó que se escalaran y que se fuera un conflicto de una guerra en la región. Y de nuevo volvemos, los medios de comunicación, las campañas mediáticas, y cómo se le ha querido vender a la opinión pública mundial, la historia de la región, de los gobiernos que luchan contra el terrorismo y los que promueven el terrorismo. Por eso esperamos que los medios presentes, incluyendo los medios occidentales, puedan transmitir de manera correcta el mensaje y puedan aportar también a la lucha real contra el terrorismo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.